Primeramente gracias a Dios por permitirme estar aquí, por permitirme llegar bien y gracias a los sultanes por la oportunidad de volver a estar aquí, de verdad me siento muy contento de ver mi compañero de nuevo y ya sabes a ponernos al 100 ahí para dar lo mejor de uno. La verdad que sí que para mí es un honor representar a mi país, ser campeón, de verdad que se vivió algo muy bonito y sabes, son bendiciones que Dios le da a uno y la verdad me siento bien contento por representar a mi país y ser campeón. No, no, contento de verme como siempre y yo contento de verlo también a ellos y como te dije, a trabajar duro ahí, a ponernos al 100. Bueno, mi objetivo primeramente es pedirle a Dios salud y ayudar al equipo en lo que yo pueda. No, que lo esperamos aquí, que de verdad que ellos nos inspiran mucho y nos dan mucha energía, que de verdad estamos bien agradecidos todos aquí por el apoyo que nos dan y aquí lo esperamos.